Ya no quiero saber más, tanto te busqué y ahora vienes como si fuera a querer A la chingada, no es o mejor nada, quédate pensando en lo que pudiste tener Hoy, hundido en el fracaso del amor, te juro que no te tengo rencor Claro que no, claro que no En mi celular tengo una llamada perdida, estoy celebrando salió de mi vida Esta vez no probé la bebida, probé los besos de la que me quería Me chinga tu reputa madre, no soy tu perro y ni quien te ladre Yo no me quedo ni con un amarre, en este mundo ni quien te aguante Fuera tu oxígeno preferiría mil veces al chile quedarme sin aire